Soy Ángela Rosales, Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS. Promovemos la ley que prohíbe el castigo físico y los tratos humillantes contra niños y niñas. Creemos fielmente en la crianza basada en el respeto y en el amor. Apoya tú también la posibilidad de que los niños y las niñas en Colombia crezcan sin violencia.